Callaíta 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 De tanto llorarle yo a un árbol, tus ojos negros se me fueron, y ahora ya no, yo no tanto. Y ahora rezan, van cantando, lo que un día dijo el mármol blanco. Y esa noche ya no estabas, tres días fueron tres mañanas, y las notas me cantaban, que si el mar viene del río, hoy mi río llega al mar, al mar, llega al mar. Y de tanto llorarle yo a un árbol, tus ojos negros se me fueron, y ahora ya no lloro tanto. De tanto llorarle yo a un árbol, tus ojos negros se me fueron, y ahora ya no lloro tanto. De tanto llorarle yo a un árbol. De tanto llorarle yo a un árbol, tus ojos negros se me fueron, y ahora ya no lloro tanto. De tanto llorarle yo a un árbol, tus ojos negros se me fueron, y ahora ya no lloro tanto. De tanto llorarle yo a un árbol, tus ojos negros se me fueron, y ahora ya no lloro tanto.